El baile es muy moderno Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachos lo imitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, no se dañan Papi no se pongas guapo, que se baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver, bailando a esa niña como una mujer Papi no se así, no se pongas guapo, que ese ritmo le gusta todo y se baile así El baile del perrito, el baile del perrito Papi no se así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo y se baile así El baile del perrito, que lo baile del lado, que lo baile bajado, que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo, que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figura en la liga, es porque está emocionadita El baile del perrito, que lo baile del lado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando, el baile del perrito Papi no se así, no se pongas guapo, que ese baile le gusta todo a los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Baila con esa niña como una mujer Papi no se así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo y se baile así El baile del perrito, que lo baile del lado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figura en la liga, es porque está emocionadita El baile del perrito, que lo baile del lado, que lo baile bajado Que lo baile bajado, que lo baile como pide el mambo Que todo se está alborotando, el baile del perrito El baile del perrito, que lo baile del perrito, que lo baile bajado